Sí, así mismo el sábado a las 10 de la mañana prácticamente tuvimos la información de que un grupo de manifestantes frente a la municipalidad de Yataité tuvimos la oportunidad de hacer una cobertura. Primeramente se manifestaron tranquilamente, pacíficamente, posterior empezaron a violentar, empezaron a tirar piedras, otros objetos contra personal policial, inclusive huevo, y ya no se podía más contener, entonces tuvimos que hacer uso de la fuerza pública de repente y posteriormente sacar a los que estaban de reunión sesionados en ese momento. Pudimos sacarle a la patrullera del lugar. Los concejales tuvieron que salir escoltados por la policía para prácticamente salir de la sala de sesión, ¿es así? Sí, así mismo, gracias a Dios pudimos sacarle a la patrullera, escoltado con personal suficiente en ese lugar, y posterior a ese procedimiento tuvimos personal herido a consecuencia de la manifestación que en ese momento realizaron. Y hay una denuncia también de parte de la señora, creo que es la intendente, también de la policía contra personas innominadas, y seguramente que también la entidad, en este caso la municipalidad, formuló denuncias también contra varias personas que violentaron ese... ¿La intendente también estuvo por ahí, participó en la sesión, o ella prácticamente no acudió ahí? Sí, y yo creo que estaba la municipalidad, no sé nomás si estaba dentro de la reunión, pero sí, seguramente Procurio presentaba su balance, entonces, él ya también presentó denuncias en la comisaría posterior a la fiscalía. Claro, actualmente sigue el resguardo de la zona, o ya culminó prácticamente el ambiente cateado. Nosotros tenemos personal continuamente ahí, tenemos personal de prevención, también tenemos personal de anti, y cualquier manifestación que hay, nosotros vamos a estar cubriendo. Este, vamos a ver qué situaciones tenemos, informaciones de que van a estar haciendo nuevamente algunas manifestaciones, pero no creo que pase a eso, porque tienen una denuncia en contra de ellos. ¿Cualquier acción también puede ser posible de aprehensión y demás de las personas que hayan sido denunciadas? Sí, así mismo, este, nosotros estamos esperando órdenes en la fiscalía, seguramente que va a haber algunas citaciones, o en este caso, aprehensión, de verdad. Y si llegamos a identificar a esta persona, pues por supuesto que la Policía Nacional va a hacer uso de esa orden para poder aprehender a la persona. Gracias.